Mi alma, mi alma nace, son palabras plánicas, preguntas y respuestas, quienes te dispensan. Un amor como el mío, no se ve de ahora, como un bebé o un brillo. Un amor como el mío, no se ve de ahora, como un bebé o un brillo. No se puede quemar, porque estaré hecho de fuego. Y de mí me hará, porque este hombre es un juego. Sueles que soy, amor. Sueles que soy, amor. Yo necesito saber, que si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar o morir, pero con alguien. Es preciso sufrir, ganar o morir, porque ser alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. 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 Yo necesito saber, si quieres ser mi amante.